A esta hora de la tarde estamos en vivo con Jimena Carrasco. Lo que estaba ocurriendo, estas modalidades de robo aprovechando el tráfico, o delincuentes que se suben a las unidades de transporte público y desvalijan a los pasajeros, o esto, por ejemplo, en la avenida universitaria en San Martín de Porres, es un sujeto que aprovechando el atolladero, el tráfico roba. Jimena Carrasco tiene los detalles. Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y los robos han incrementado notablemente aquí en la avenida universitaria. Y lo más sorprendente son las nuevas modalidades que están utilizando estos sujetos. Porque hemos visto y hemos sido testigos de que dentro de los buses, las coosters, suben los delincuentes con armas de fuego. Y eso es lo que sucede a diario. Vamos a tratar de conversar. Señor, ¿cómo está brevemente? Nada más. ¿Sufren robos constantemente y ahora más armados? Sí, se suben a los carros, se roban a los pasajeros, se suben como vendedores de caramelos, todo es un tema. ¿Al día más o menos cuántos robos presencia? Todo el día. Mayormente las horas juntas, el tráfico. ¿Y la policía? La policía está un rato y se van. Señora, ¿usted está agarrando su mochila de miedo de que le roben los delincuentes? Sí, porque además hay inseguridad. Sobre todo en toda la universitaria, José Granda, la calle Lima. Fatal, es fatal. Además hay inseguridad, demasiada. ¿Y suben a mano armada? Sí. Muchas gracias. Ahí vemos, por ejemplo, una señorita también que está hablando por teléfono y está que realmente cubre, ¿no? Se cubre de alguna u otra forma porque los delincuentes ya no solamente aprovechan las ventanas abiertas para arrebatar, sino que llegan, suben aquí a los buses a mano armada, como hemos visto y hemos sido testigos de algunas personas y disparan para amedrentar. En tanto, esta es la información, esto es lo que sufren a diario los pasajeros y los conductores, al menos aquí en este punto de la ciudad. Con esta información, entonces, regresamos a Estudios. Gracias, Jimena, por la información. Ahora ni siquiera subirte al bus de transporte público, porque efectivamente suben en grupo, suben armados y desvalijan a todos en lo que el bus está atascado en el tráfico o avanzando. Eso es lo que está pasando. Entonces, no hay lugar seguro. Y la presidenta Dina Boluarte reclama con pasión para su ministro del Interior, ¿no? No tiene pico de oro, dice, no habla bonito, pero está haciendo bien su chamba. No se siente, no se siente. La madre de familia no sabe su esposo, va a regresar con vida, no sabe si el hijo va a regresar con vida cuando sale a trabajar, o ella misma no sabe si será arrastrada por un raquetero que le va a arrebatar la compra del día, porque eso es lo que se está viendo. Ahora te subes al bus de transporte público. ¿Se imaginan los chicos, los universitarios, aquellos que con suerte tienen un dispositivo electrónico que ya no solamente es el celular, no? La computadora, el terror con el que suben a los buses, sin saber si es que en algún atolladero del tráfico, que es caótico en Lima, se va a subir, un delincuente lo va a apuntar con un arma para quitarle la mochila. ¿Jugarse de la vida por una computadora que con enorme esfuerzo seguramente sus padres la compraron? O sea, parecen historias pequeñas. Multiplícalas por la cantidad de víctimas en todo el país. Son millones, son millones. Y esta presidenta y el premier reclamando clemencia va al Congreso para con su ministro del Interior.